Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta En Casántica nos preparamos estos meses y comenzamos desde cero, como cuando comenzamos por primera vez. Y aunque nos falta aún mucho por recorrer, es mucho más lo que ya llevamos ganado. Abrimos con cautela, pero fuerte para recibirte. Desde la piscina al restaurante, pasando por nuestra galería. Ya que nuestra hacienda demuestra que cuando hay cimientos fuertes, hay esperanza, hay amor, hay vida. Así que ven y llena tu vida con Casántica, una mirada a Oaxaca. ¿Qué tal con que están? Con el gusto de saludarles su servidor y amigo, Cornelio Merlín Cruz, Director General de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, SMC Noticias México. Continuamos con esta serie que hemos iniciado en conjunto con la Hemeroteca Pública del Estado de Oaxaca, Néstor Sánchez. Esta serie en donde le hemos llamado La Historia Escrita. ¿Por qué La Historia Escrita? Porque precisamente es acá donde se sigue conservando y se seguirá conservando precisamente, valga la redundancia, la historia. La historia del acontecer no sólo del Estado de Oaxaca, sino, vamos a decir, del mundo. Escrita precisamente por quienes hemos tenido la fortuna de ejercer esta extraordinaria profesión que es el periodismo. Y quienes escribimos la historia, pues, a través de dejarlo plasmado en un diario, en un periódico. Precisamente por eso hemos iniciado esta serie de La Historia Escrita. En el programa anterior platicábamos sobre la importancia que sigue ejerciendo y que debe de seguir ejerciendo el tener un medio escrito. El que los periódicos sigan imprimiéndose, sigan editándose, sigan repartiéndose entre la ciudadanía. Porque ahí es donde queda La Historia Escrita. También platicábamos sobre el proceso de lo que es el periodismo digital, pero que allí solamente dura unos segundos y se va perdiendo. Y no sabemos dónde se vaya a quedar. Sin embargo, La Historia Escrita está acá. El lugar es como este, como la hemeroteca. Hoy vamos a presentarle una parte del proceso, cómo se inicia quienes llegan precisamente a la hemeroteca, pues, a leer precisamente un diario, los diarios del día, a enterarse qué pasó, qué hay, cómo está, qué sucede en la entidad oaxaqueña y qué sucede también en México y en el mundo. Entonces, estoy acá en la entrada de la sala de lectura. Y así iremos recorriendo cada uno de los espacios de lo que es la hemeroteca pública del Estado de Oaxaca, Néstor Sánchez, que lleva el nombre, precisamente, de uno de los extraordinarios y grandes periodistas que iniciaron este ciclo del periodismo en Oaxaca, como es don Néstor Sánchez. Así es que los invito a iniciar este programa de hoy en nuestra sala de lectura, aquí, en la hemeroteca, en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Hola, amigos, soy Montserrat Toribio López. Quiero que me acompañen esta mañana a la hemeroteca Néstor Sánchez Hernández. Como pueden ver, estamos en la entrada de la sala de lecturas, así que, pues, los invito a que me acompañen. Vamos a involucrarnos, vamos a conocer esta hermosa hemeroteca. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien, ¿qué le gusta? Bueno, este, van a sanitizar, a echarnos gelesito. Perfecto. Este, vengo a, pues, a leer un periódico. ¿Cuál es el proceso para que me expliquen? El registro. Claro. Claro. Se puso nerviosa la pluma. Sí. Aquí que le pongo a un periódico. Aquí. Tenemos periódicos locales y nacionales. No sé cuál es el día de hoy. El del día de hoy. Tienen noticias. Noticias. ¿En qué horario están normalmente laborando? Trabajamos de lunes a viernes, de nueve a ocho de noche, hora de correr. ¿Y ahorita con el proceso de, bueno, con la situación de la pandemia? No, ahorita digamos que está puerto, pero en la meroteca no hay servicio. Pero normalmente cuando tienen servicio, entonces están de lunes a viernes. De nueve a ocho. Cualquier persona puede venir, niño, joven, adulto, adulto mayor. Y ustedes lo atienden, igual es el proceso, se registran, piden el periódico, ustedes se lo dan. Sábados también estamos de nueve a dos de la tarde. De nueve a dos de la tarde. Ah, perfecto. Y si yo quisiera consultar un periódico del mes pasado. Igual, acá se lo podemos proporcionar. Entonces, ahorita vamos a tener periódicos del mes en el que estamos. Y el día, digamos, hagamos a la fecha y un mes anterior. Digamos, ahorita en la salita tenemos lo que es cuarto del mes de octubre y todo el mes de febrero. Y así nos vamos a ir recorriendo. Cada que termine un mes, mandamos el mes de febrero, ahora sí al área de taller. Nosotros lo estudiamos con marzo y empezaremos con el río. Ah, sí. Y encontrarían acá la información, digamos, del mes en el que estamos y el mes anterior. Del mes anterior. Ah, perfecto. Bueno, entonces voy a pasar a leer el periódico. Sí. Y ya, este, en cuanto yo acabe de leerlo, ¿lo dejo ahí o se los traigo a ustedes? No, no los traería. No los traería. Y ya se lo cambiaríamos por ahí. Ah, bueno. Entonces, nada más. Y, por ejemplo, nada más tendría yo derecho a pasar a la mesa con un solo periódico. Así es. Ajá. Solo sería un ejemplar. En caso de requerir otro periódico, igual me vuelvo a apuntar para… No, ya no. Solo con el que se anotó. Ah, bueno. Únicamente lo que es el periódico del día de hoy, se lo prestaría de uno en uno. Porque como llegan muchos lectores y luego ellos quieren como leer la nota de hoy. Claro. Entonces, si usted se lleva todo, ya lo tendría yo que prestar. Pero anteriores yo sí le puedo hacer un préstamo hasta de tres ejemplares, cinco ejemplares, punto. Ajá. Pero que sean anteriores. Sí, sí, que sea del mes anterior, una semana. O de ayer. Ajá. O de ayer, digamos de ayer, hacia el mes anterior, usted lo puede pasar. Pero solo los periódicos del día de hoy serían de uno y uno nada más. Perfecto. Muchísimas gracias. Voy a pasar al día. Sí, adelante. Bueno, amigos, pues yo ya acabé de leer. En este momento, pues voy a entregar el periódico como ellos me lo indicaron. Y los invito a que nos sigan acompañando. Vamos a tener una plática muy bonita, muy interesante con nuestros amigos aquí en la hemeroteca. Hola, amigos, gracias por continuar con nosotros. Pues nos encontramos aquí platicando con nuestros amigos que tan amablemente nos atienden aquí en la hemeroteca. Nos van a decir sus nombres. Mercedes Mejía Palacios. Rolando Martínez Herrera. Pues precisamente Rolando y Mercedes son los encargados acá de atender precisamente al público que viene a leer los diarios del día y en esta importante sala de lectura en donde iniciamos precisamente el primer programa de la historia escrita, en donde se encuentran, como ustedes lo vieron, los cuadros de destacados periodistas que han hecho esta historia. Y precisamente, pues es platicar con Rolando y con Mercedes, quienes son los encargados, son los que día a día, obviamente que ahora con la situación de la pandemia, pues bueno, seguramente han de estar extrañando este movimiento diario que tienen, pero qué mejor que de propia voz nos comenten cómo sienten esta situación y cómo es que han vivido y convivido en esta historia escrita aquí en la sala de lectura. Rolando, ahora que tú llevas este trabajo acá en la sala de lectura, ¿cómo sientes este cambio ahora con la situación de la pandemia, la falta de lectores? Y cuando los ha habido, ¿cuáles experiencias nos puedes comentar rápidamente de lo que es estar en una sala de lectura tan importante? Buenos días. De hecho, el estar aquí en una sala de lectura es una experiencia muy bonita, dado que se encuentra el público en general buscando información, leyendo las notas importantes del país, como son periódicos tenemos nacionales y las noticias relevantes de aquí del Estado de Oaxaca. De hecho, la gente que nos visita, sobre todo son personas ya un poquito de edad adulta, que son los que se interesan más por la noticia o la información que día a día se relaciona con el Estado de Oaxaca. Ahorita tenemos, lamentablemente, este problema de la pandemia, no hemos podido elaborar, extrañamos un poco el hecho de estar aquí elaborando y estar cerca de la gente que nos solicita los periódicos. Nosotros nos gusta el trabajo de estar en esta sala, porque la gente es muy importante que ella venga a solicitar estos periódicos para mantenerse informados, sobre todo en cuestiones de política, economía, cualquier otra información que nos dé el periódico. Bueno, pues sí, es un poco triste esta situación que tenemos con esto de la pandemia, nuevamente redondeando la palabra. Sí, lamentablemente nos tenemos que cuidar todos. No sé hasta cuándo podamos abrir, reiniciar las labores. Todavía estamos en semáforo naranja. Esperemos que muy pronto estemos en semáforo amarillo para poder empezar un poco a retomar el movimiento aquí de la sala de lectura y las demás salas. Y volver a tener esa convivencia, ¿no? Exactamente. Rolando, hace un momento acabas de mencionar algo muy importante y que indiscutiblemente nos le va a dar consecución a este punto que me parece muy interesante, de que regularmente aquí a la sala de lectura llegan personas de ya mayor edad, no muchos jóvenes. Y esto es muy interesante, muy interesante porque precisamente en esta serie de la historia escrita se empieza a caracterizar de que quienes van a leer los periódicos, quienes buscan información, son las personas mayores. Y entonces, las nuevas generaciones, ¿qué pasa en esa situación? Estoy seguro que nuestra directora de Radio Superación ahorita platicará también en ese punto con Mercedes. Pero, Rolando, ¿qué tiempo llevas acá en la sala de lectura de esta hemeroteca pública? De hecho, aquí en la sala de lectura llevo un año. Un año aquí en la sala. Yo anteriormente estaba en el taller. También es un lugar donde tiene unas bonitas experiencias, ahora sí que cosiendo los libros, formándolos para luego enviarlos a la sala de archivos. Aquí en esta sala llevo un año apenas, pero la verdad que es muy bonito estar acá, la gente ve a uno cómo le interesa bastante lo que es la importancia de los periódicos, el buscarlos, el no dejar de solicitarlos. También son notas muy interesantes, nos mantienen al día y es muy interesante estar acá. Y al mismo tiempo sirve de que también te nutres la información, ¿no, Rolando? O sea, en ese tenor. Yo le cedo el micrófono a nuestra directora, la arquitecta Monserrat, para que sigamos teniendo esta interesante plática. Gracias, gracias, licenciado. Ahorita retomando lo que ustedes están diciendo sobre la gente adulta, que es la que mayoritariamente ocupa esta sala. Esta sala, digo, independientemente, el lugar nos invita a querer venir, a querer ocuparla. Es un lugar muy bonito, muy agradable también. Pero bueno, sin lugar a dudas, la tecnología nos viene pisando los talones. Mercedes, ¿cómo ves tú esta parte en donde ahora ya los jóvenes, pues ya no recurrimos al periódico como tal? Porque también, bueno, los periódicos han creado sus propias páginas web. Así es, efectivamente, como usted menciona, ya los jóvenes ya no vienen. Pero bueno, cuando han venido algunos jóvenes, lo que nos han dicho, que igual la información en la web solo viene en días. Ya también la web no tiene información como de años atrasados. Y esa es la importancia de nuestra hemeroteca, que ahorita nosotros sí tenemos historia, tenemos periódicos antiguos. Y entonces yo diría que ahorita los jóvenes, pues sí, cuando es periódico del día o una noticia del día, sí la van a poder encontrar en la web. Pero cuando buscan una nota de años anteriores, entonces está nuestra institución para que ellos vengan. Ahorita también ya empezaron a digitalizar algo de periódicos antiguos. Y también ya está, digamos que esa parte ahorita, que ellos ya pueden venir, poder ahora sí ver digitalmente el periódico, porque ya por los años que tienen ya no pueden manipularlo. Ya no se pueden manipular. Y el licenciado nos ha dicho que igual él tiene como la intención de que a un futuro poder ya subir también esa parte digitalizada a la nube. Y ahí sí, ya nos afectaría. Es decir, ya no tendrían ese contacto con el pueblo. Pero es una ventaja y desventaja a la vez, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita en esta situación de la pandemia, que definitivamente nos va a cambiar la vida, ya no va a volver a ser igual. Yo, bueno, en algún momento quienes ya no puedan venir, quienes no puedan salir, bueno, lo van a poder revisar, ¿no? Sí, exactamente. Van a poder consultarlo en cualquier momento. Siempre y cuando haya como una red disponible, que esa también sería una carencia ya ve en nuestro estado. Que no hay como la red, ¿no?, abierta para todo el público, sino que está restringida solo para un sector de la población. Sí, claro, no todos tienen el acceso a internet ni a estos dispositivos móviles, ¿no? Bueno, y también, ¿cuál es el reglamento que hay acá? Bueno, porque de repente, pues como jóvenes, pues todos son medio inquietos, pero como en todo este tipo de lugares hay un reglamento. ¿Cuál es el reglamento aquí? Bueno, acá desde que les damos la bienvenida a los jóvenes, siempre y cuando sean jovencitos, sí les leemos el reglamento, ¿no? Que solo les vamos a prestar el periódico solo de un ejemplar. No lo pueden mutilar, no lo pueden rayar, no pueden hacer ruido en nuestras salas, porque tenemos que respetar los espacios de nuestros demás lectores. Entonces, tienen que ser ordenados, el periódico nos los tienen que devolver en la misma forma en que se los entregamos. A veces ellos dicen, bueno, pero para eso estás tú. Sí, claro que estamos, pero igual como que tenemos reglas, ¿no? Claro. Exacto. Y es el respeto también al trabajador. Sí, y al periódico, sobre todo es el periódico, porque entre más lo manipulan y entre más lo revuelven, o sea, yo siento que se van desgastando también las hojas. Sí, se van a desgastar. Tienen que estar ustedes también al pendiente de cómo lo están utilizando cada lector. Sí, sí, siempre estamos al pendiente, porque si ya nos ha pasado que de repente empiezan como que, empiezan a leer una nota, ¿no? Y ven algo importante y dicen, la raya, ¿no? La marca. Como decir, bueno, ahorita la apunto, ¿no? Ahorita tomo de ahí mi apunte. Como hace uno con sus libros o sus libretas, que agarras y las rayas, lo mismo quieren hacer ellos con el teatro. Sí, y a veces no está permitido, ¿por qué? Porque como estos mismos ejemplares los mandamos al taller, nuestros compañeros del taller nos han dicho, ¿no? Que pasado un tiempo, la tinta del lapicero es un ácido y con los años va corroyendo la hoja. Y entonces, cuando ya pasó un determinado tiempo, ya es un material como inservible, que ya no lo vamos a poder manipular como antes, solo por haberlo pintado. ¿Y qué tal extrañas ahorita a los usuarios? Ay, pues sí, bastante. Había aquí mucho movimiento, como dice mi compañera. Sí, sí, había movimiento. En la mañana sí, bastante. Sí. Porque, bueno, o sea, vuelvo a lo mismo. Debido a este, pues, todos estos procesos de páginas web, ¿qué tan es la afluencia de la gente? ¿Y qué tanto los pueden ustedes, en serio, un momento bueno, extrañar? Porque, bueno, también los usuarios somos difíciles. Sí, sí, eso sí, sí, la verdad. Y también, seamos sinceros, somos difíciles. Sí, pero igual, Liguera, nos motivaba mucho venir, la verdad, de estar pendientes siempre. Ya va a venir nuestro lector, que lee la nota roja y está ocupada. Ay, qué padre, o sea, ya nos lo tenían ubicados, ¿no? Sí, sí, ya, ya. Y ahí viene don Julanito, que siempre nos pide tal periódico. Que vale récord, y el récord está ocupado. Ya no te angustiabas, que se apure que me lo pidió. Sí, que se apure, porque, digamos, él es el lector nuevo y apenas lo pidió, ¿no? Y viene nuestro lector de siempre. Pero tampoco era de estarlos presionando, ¿no? Simplemente. Ya tenían sus preferenciales, se me hace. No, ya teníamos el material, como decir, ¿sabe qué? Récord está ocupado, pero tenemos esto, o tenemos ovaciones. Ah, qué padre. Y así también es guiar, o sea, sí, bueno, ahorita está ocupado el que usted lee normalmente, pero también está. Tenemos esta otra opción. ¿Cuántos ejemplares llegan a tener de un periódico al día? Por decir, de noticias. ¿Cuántos ejemplares? Acá en esta salita tenemos tres ejemplares de noticias en un día. Y estos los separamos en la sección policíaca y las otras páginas van por aparte. Digamos que de noticias podemos sacar seis periódicos. Ah. Sí. Nos ha conflictuado un poquito porque a veces el lector dice, bueno, pero viene completo. Yo cuando lo compro, lo compro completo. No compro la sección, la nota roja y compro aparte del periódico. Ajá. Y los avisos clasificados. Exacto. Exacto. Y nosotros los separamos por lo mismo de los avisos porque sí, aquí viene mucha gente que luego viene buscando la sección de avisos. Claro. Y digamos, no consume todo el demás periódico, solo esa parte. Y era muy penoso ver que la persona tuviera la sección policíaca con los avisos y no consumiera la otra parte cuando alguien más sí la iba a necesitar. Cuando alguien sí le interesaba. ¿Qué periódicos llegan a tener aquí? ¿Cuáles son? Los de mayor circulación, digamos, los locales, noticias, imparcial, de ahí le sigue ahorita lo que tenemos tiempo, ¿no? Marca. Tiempo, marca, rotativo, que serían los de… Ah, el Universal de Oaxaca, ¿no? Que nos empezó a hablar. El Universal de Oaxaca. Y ya de ahí tenemos lo que son nuestros nacionales. Tenemos lo que es Reforma, el Universal, Excensio, Heraldo, La Voz, La Razón, ¿no? La Razón, ahorita que llegó. Jornada, Milenio. Y ya Deportivo serían este récord y esto. Obaciones, me parece que ahorita ya no. Y uno de Economía, que es el financiero. No puede faltar. No puede faltar. Sí, también nuestra revista de Proceso, también la leen mucho. Sí, me imagino que sí, Proceso, ¿no? ¿Qué tal la piden esa? Sí, sí la piden bastante, ¿eh? Cada semana, los lunes ya tenemos acá. Igual vienen varios a aparecer. ¿Y cuántos ejemplares igual de Proceso llegan a tener? ¿Tres? No, solo dos. Solo dos. Apúrense a llegar. Cuando abran, apúrense a ver. No, ya hasta sabían, ¿eh? Porque sabían que a la hora que abrimos, sabían que no había Proceso los lunes. Porque nuestros periódicos, por lo regular, no llegan después de las 10 de la mañana. Así que a las 11 ya estaban acá listos. Ya estaban haciendo fila. ¿No tendrán? ¿Ya habrán llegado? Sí. Sí, también ellos luego se preocupaban. Oiga, su repartidor no ha llegado. Ya son las 11. Sí, sí, sí. Sí, muchas anécdotas. Y entonces también esa parte bonita como de interactuar con el usuario, que no nada más es el usuario, ¿no? El planito, sino también, bueno, ya empezarlo a conocer y de repente decir, ah, ya sé cuál es, ya sé a qué hora viene, ya. También se van formando esos lazos con los usuarios, ¿no? De decir, ah, sí. Que se sienta bonito, ¿no? Decir, ah, bueno, voy a una hemeroteca, una biblioteca donde todo es seriedad, donde todo es así, silencio, aburrido, ¿no? También está esta parte humana. Exactamente, ¿no? Como que ayudar al lector y no hacer tan, con tantas reglas acá, ¿no? Es que luego eso también resulta como aburrido, ¿no? Para el usuario decir, hijo, le tengo que ir, qué aburrido, porque luego están con sus caras largas, serios, si hago un ruido se van a enojar, entonces, ¿no? También, entonces, encontrarse a gente tan amable. Yo creo que también se debe de dar, este, supongo que debe haber lectores consecuentes, ¿no? Que prácticamente los ven a diario, ¿no? Como, ¿cuántos más o menos te acuerdas, Rolando, así de…? Mándale saludos. ¿No? Que no se desesperen, que ya me lo voy a regresar. Ya me lo vamos a regresar. Pues, de hecho, son bastantes, sobre todo, como le comentaba, las personas adultas, ya los tenemos identificados, son alrededor de unas 35 personas las que normalmente siempre las tenemos diario, diario aquí, pidiendo los periódicos. Ya, de hecho, hasta no sabemos qué periódico entrando, ¿quiere usted dar periódico? Ya está, ya está, le tienen así. Sí, exacto. Ah, ahí viene Pedrito, ¿no? Exacto, sí. Su periódico. El, vamos a decirlo, viene alguien, le decimos, el noticias, ¿verdad? Ah, claro que sí, y ya se lo damos. Y, posteriormente, así viene otra persona y otra persona, y ya sabemos qué periódico va a requerir. Hay un señor que solamente viene por el periódico de avisos clasificados, y el noticias exclusivamente, nada más eso viene y se va. Eso es interesante, ¿no? Fíjense qué tan interesante y tan importante es precisamente el que ustedes conozcan, el desarrollo de una hemeroteca. Muchos conocen, y obviamente, y nuestra directora no me dejará mentir, que a veces desde pequeño siempre nuestros papás, bueno, en nuestros tiempos, por ejemplo, en mis tiempos, pues era acudir a la biblioteca, porque era ir a la biblioteca, pues no nos tocaba la era digital todavía, y había que instruirse en la biblioteca. Pero pocos conocíamos que existía una hemeroteca, y en esta situación, a ustedes ahora, en esta serie de La Historia Escrita, les estamos llevando, afortunadamente, pues que conozcan qué es una hemeroteca, cómo tiene todo un inicio, cómo hay un reglamento, cómo hay un proceso, para que quienes llegan a sentarse y poner el periódico en la mesa que pidan, no nada más es ojear, no nada más es leer, sino todo atrás, hay un proceso. Y vamos a continuar. ¿Cuál es tu opinión, mi directora? Cierto, ahorita que estás diciendo lo de la biblioteca, pues a mí también me tocó asistir, hiciera también esta parte, bueno, divertida también de ir a la biblioteca, porque ya también ibas conociendo a las personas que te atendían, ibas haciendo también como lazos de amistad, yo me los he encontrado en la calle, y digo, y también es muy bonito, también es esta parte humana que hay en la gente. Sí, y el contacto, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínate, por eso decíamos ya, estando rolando con Mercedes, pues obviamente que sí han de extrañar a sus cuates, ¿no? A sus amigos. Pues vamos a continuar con esta, la historia escrita, vamos a un corte y regresamos, porque tenemos una interesante conversación con una personalidad que se las vamos a presentar. Vamos al corte y regresamos. Todo un personaje. Mezcal Embajador Mezcal Fino Hecho Arte Certificado 100% Orgánico Cuenta con variedad de mezcal como joven, reposado, añejo, abocado y las cremas de mezcal. La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero aliento alcohólico. Antes de media botella de 750 mililitros. A prueba de alcoholímetro con toda la botella. Por eso, Mezcal Embajador es el mejor mezcal del mundo. Orgullosamente oaxaqueño. Continuamos con ustedes en La Historia Escrita. Y hoy, ustedes están viendo, estamos sentados junto a dos personalidades y por supuesto que es un honor para un servidor presentarles a mi querido amigo el licenciado Javier Betanzo. Javier, gracias por continuar con nosotros en La Historia Escrita. Y por supuesto que hoy tenemos la presencia de nuestro buen amigo el licenciado Jesús René Canseco Girón. Él es el director de Conservación y Divulgación Cultural. Licenciado, gracias por aceptar nuestra invitación. Y es un verdadero honor y un placer tenerte con nosotros. Gracias a ustedes. Y precisamente para platicar de lo que seguramente muchos de ustedes se preguntarán, bueno, y el licenciado Jesús, pues es el director de Conservación, pero que conserva, ¿no?, y Divulgación Cultural, que divulga. A veces los cargos, para quienes somos el grosor de la ciudadanía, a veces no le damos la importancia o el interés que reviste, ¿no? Simplemente decimos, y yo creo que no me dejarás mentir, Javier, que siempre decimos, ah, bueno, el licenciado Jesús, sí, pues es el director de Conservación. ¿Y qué cosa va a conservar, no? Sí, sobre todo, desafortunadamente hablando de cultura, porque tu servidor lo ha comentado, y mi directora, la arquitecta Monserrat, no me dejará mentir. He sido siempre muy puntilloso en este punto. Oaxaca es el estado multietnico y multicultural, pluricultural, más importante del país y a lo mejor del mundo. Y es el que a veces menos se le da difusión en la cultura. Y somos culpables nosotros los medios de comunicación. Entonces, el hablar y el platicar hoy con nuestro amigo el licenciado Jesús, es muy importante darle consejo a la ciudadanía. Bueno, ¿por qué tiene este cargo en la conservación que conserva, no? Y en la divulgación, o sea, aquí divulga. Pero antes de platicar, porque nuestra directora general de Radio Superación, la arquitecta Monserrat, es la que va a platicar y a conversar con el licenciado Jesús. Javier, ¿qué percepción has tenido ya del inicio de nuestra serie de la historia escrita y volverle a recordar a nuestra ciudadanía por qué es tan importante seguirles diciendo de que acá, en este lugar, está precisamente eso, la historia escrita? Ha sido bien aceptada, bien acogida la respuesta del primer video que grabamos. Hay un interés por ver el tomo, les llamó mucho la atención el tomo. Lástima que nada más le preguntamos en dos hojitas lo que había. Hay que volverle a preguntar, hay que volverlo a hacer. La intención de los videos es dar a conocer lo que hacemos en la meroteca. Uno, como decían hace rato, vienen, toman el periódico y ya. No, la meroteca lleva todo un trasfondo. Y como te comentaba ese día y después en una charla en WhatsApp, te dije, hay que traer al director de conservación y divulgación, porque es una parte y un eje importante en lo que es la preservación y la conservación del material. Es una de las herramientas principales para que nosotros podamos tener un proyecto de digitalización, donde nosotros podemos conservar ese material por medio de ese proyecto. Entonces, por eso te comentaba que lo trajéramos, que era muy importante y que mejor que la historia escrita de los de 1840 hasta 1950, que ya tenemos digitalizado, ya está guardado, ya está conservado y lo vamos a divulgar, lo vamos a difundir. Ya habrá su sorpresa, ya en el aniversario tendremos muchas sorpresas. No, excelente. Y precisamente ustedes han de estar esperando que ya nuestra directora comience a platicar con el licenciado Jesús, pero me voy a robar otro minutito. De lo que acaba de comentar el licenciado Javier, es muy interesante de lo que le vamos a estar haciendo llegar a ustedes. Y ojalá, obviamente yo, aprovechando la presencia de nuestro buen amigo licenciado Jesús, quiero pedir la autorización para que en los siguientes programas les mostremos uno de los tomos de 1840, de 1900 y tantos, de los inicios, porque precisamente queremos, la intención es de que las nuevas generaciones le tomen interés, por lo menos empezar por, en un inicio por la curiosidad, ¿no?, de que hay un periódico de ese año, ¿no? No, y aparte de la vista nace el amor, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, es ir enseñándoles, ¿no? Y como decías en nuestro primer programa, vieron el Carteles del Sur, y estábamos viendo esa nota de 1965, ¿verdad, arquitecta? Y donde venía una nota tan interesante sobre la catedral, ¿no?, la catedral, y quien lo escribió allá, como decíamos en el primer programa, posteriormente vamos a tener la oportunidad de tener en estos programas a los que han escrito esa historia, a quienes han desarrollado a través de, en ese entonces, la máquina de escribir, ¿no?, porque era la que todavía me tocó a mí. Pero, vete, yo tengo una duda ahí, ¿no? A ver. Voy a entrar aquí. La persona, el periodista, ¿era el que también tomaba la foto o había un fotógrafo? Porque ahora a veces, bueno, nosotros hacemos la nota y nosotros tomamos la foto, muchas veces, ¿no? Pero en ese entonces, ¿era el mismo periodista el que tomaba la foto o había un fotógrafo aparte? No. En ese entonces, cuando tu servidor inició, en los años 70's, pues éramos todólogos, ¿no? Éramos los que cubríamos la nota, éramos los que llevábamos nuestra camarita de rollo, sí, y si nos iba bien, pues llevábamos uno de rollo de 36, ¿no?, pero regularmente de 12 o de 24, ¿no? Y en ese entonces, para decir, china, repito, no me quedó bien, no me salió de este lado. Sí, no. No, olvídate, ya les platicaremos precisamente todo ese proceso de lo que era hacer un periódico, ¿no? ¿Te das cuenta lo importante y lo interesante que es? Porque ahorita de una pregunta van saliendo muchos comentarios. Sí, ¿no? Y entonces todo eso, por eso precisamente, afortunadamente, junto con el licenciado Javier, el licenciado Jesús, surgió esta idea de llevarles a ustedes la historia escrita, la importancia, porque como lo comentábamos en el primer programa, desafortunadamente en Europa, pues ya no existen los periódicos escritos, desafortunadamente, ¿no? Ya todo es digital y raro que veas, ¿no? Pero, pues esto vamos a irlo desglosando poco a poquito. En esta parte, yo me voy a tomar el atrevimiento de dejar solamente a nuestra directora general, la arquitecta Montserrat, con el licenciado Jesús, porque tienen mucho que platicar. Nosotros nos vamos a degustar un excelente servicio aquí en la misma hemeroteca. Lásticame, el licenciado Jesús tiene que platicar con Montserrat. Vamos a tener que posponerlo. Nos acompañamos, para que no estén solos, nos acompañamos. Dice el licenciado Jesús. Pero seguimos de entrevista todavía. Que lo hacemos en otro día. Otra semana, ¿no? Les dejo los micrófonos a la licenciada Montserrat. Le paso aquí el micrófono al licenciado Jesús. Claro. Pues licenciado, muchísimas gracias por recibirnos en este lugar tan precioso. De verdad, invita a querer saber más, a querer venir, a querer estar, a querer que ya también abran. Pero licenciado, ¿qué ha pasado ahorita en esta situación de la pandemia y donde Oaxaca tiene tanto que ofrecer? Y es un lugar que también es visitado por turistas nacionales y extranjeros. Independientemente de la arquitectura, pues a ellos también les llama la atención esta hemeroteca. Sí, fíjate que, pues bueno, obviamente es un año completamente diferente para todos. Eso es evidente, no hay forma de... No hay una experiencia previa. Cuando llegó la maestra Carla Villacaña hace un año a la Secretaría de Cultura, fue más o menos el 10 de marzo, se empezó a integrar el equipo y justamente nos toca llegar en medio de estas circunstancias. Tu servidor llega justamente un primero de abril. Entonces es lo mismo, ¿no? Bueno, básicamente no conocía el personal, no conocimos muchas cosas. Habíamos tenido alguna experiencia previa aquí en la Secretaría, pero pues como bien dices, la hemeroteca es un espacio del día a día, ¿no? Las noticias no se han detenido, la gente sigue preguntando por el espacio y se tuvo que cerrar. Justamente me comentaba Javier hace un momento, que había sido el 18 de marzo, hace un año que se cerró la hemeroteca. Ya tuvieron oportunidad de platicar con el personal cómo es que se extraña este servicio, cómo es que se extraña y la gente pregunta, bueno, ¿cuándo podremos abrir los espacios? Especialmente en lo que tiene que ver con la hemeroteca, con la biblioteca, pues son materiales que están en contacto constante con la gente, ¿no? Tú tienes sí el cubrebocas, pero pues tienes aquí enfrente el material, estás pasando la hoja. Le estás pasando la mano y algo todo así. En la hemeroteca especialmente, esperemos que nunca con el dedo, porque pues se va quedando y los papeles se van dañando. Pero en general esa es la situación, ¿no? Es un material de mucho contacto. Al papel del periódico, obviamente no lo podemos rociar para desinfectarlo. Entonces sí es un tema en el que tenemos que tener... No, yo aparte ahorita digo, independientemente de que nos echan el gel, o sea, queda la mano... Sí, sí, sí. Y hay algunas tiendas, luego les digo cuáles para no hacer el comercial, que son horribles, te das la vuelta y la vuelta y jamás se acaba de quitar el gel. Procuren llevar el suyo. Termina llevando uno con el pantalón embarrado. Pero sí, la verdad es que estamos ansiosos de poder brindar servicios, tenemos que buscar los mecanismos. El maestro Javier siempre está dándole vueltas a cómo podríamos lograr reabrir la hemeroteca y vamos a tener que encontrar algún mecanismo, ¿no? Esperemos que la situación pronto mejore. Empieza a haber noticias, ¿no? Sobre la apertura quizá de escuelas, sobre la apertura de espacios. Y pues lo tenemos que hacer en breve. La hemeroteca, como te digo, además es el día a día. Si bien conserva afortunadamente años de historia, es eso, la historia que se escribe día con día no es la historia que alguien escribe y que investigó durante mucho tiempo, sino que se está escribiendo en ese momento por la prensa, por los articulistas. Y luego en la hemeroteca se convierte no solo en ese espacio de consulta diaria, sino en el espacio para consultar y poder generar en efecto ya esta historia desde una visión en el futuro, ¿no? Entonces, pues sí, es un espacio riquísimo. El edificio es maravilloso. En el marco del jardín etnobotánico. Claro. La verdad es que es un lujo. Yo siempre digo que el maestro Javier, pues, está en un edificio muy cómodo. Ayer justamente lo comentaba. O sea, lo comentaba porque además, recordaríamos que recibió ayer un premio el maestro Javier. Y nos hacía… No nos quiso mostrar ahorita. Bueno, déjalo. Siempre su sencillez lo caracteriza. Pero la verdad es que, en ese, lo decía la propia secretaria, pues, le encanta venir, estar presente en la hemeroteca. Y, pues, bueno, cuando pasamos este pasillo magnífico frente al jardín etnobotánico, el edificio que la rodea, es un ambiente muy, muy importante. Y hablaban hace rato de las ediciones impresas. Pero nada tan rico como el papel, el olor. En el caso del periódico especialmente, de la tinta. Lo comentábamos el programa pasado. El olor que aquí se percibe realmente es muy rico. Yo no sé qué genere a nivel emocional, mental, pero sí invita a querer estar acá. Sí, definitivamente sí. ¿Y qué ha sido para usted trabajar? Bueno, usted nos está comentando que llega usted en este momento justo, justo de que se inicia la pandemia, de que se empiezan a cerrar, pues, todos estos espacios. Cuando usted recibe esa circular, ¿no? De que se van a cerrar los espacios. Y usted acaba de llegar y dice, pues, no acabé ni siquiera de conocer al personal. En mi caso particular, ni siquiera, yo llegué el 1 de abril, veintitantos, fue el cierre de la circular. Entonces, no solo ni acabé, simplemente no conocía a nadie del personal. Sí fue bastante complejo. Ha sido muy complejo. Es la fecha en la que conozco a algunos que han necesitado algún documento. O que necesitan un favor. No, afortunadamente no. Pero sí, a los pocos que he conocido, ¿no? Del personal, en realidad, no he tenido el gusto. Hoy que estoy conociendo al personal de la hemeroteca, pero en general, pues, no. Los estamos conociendo juntos. Ah, es correcto, es correcto. Entonces, la verdad es que sí, sí es bien complicado. Y además es bien complicado también generar actividades, pensar en cómo podemos hacer para llegar a la ciudadanía, ¿no? Y que no se pierda el trabajo. El maestro Javier ha sido, pues, bueno, ha ido ideando. Tuvimos en septiembre una exposición virtual. Se montó la exposición, hizo videos. Lo mismo, pues, hemos hecho en diferentes espacios. Entonces, la secretaria siempre nos está comentando y fomentando así como, bueno, ¿y qué vamos a hacer el próximo año? ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Temas como la gelaguetza, ¿no? Claro. Que no hemos podido tener. Las celebraciones de muertos. Los diferentes conciertos. La verdad es que es muy, muy complejo. Pero, pues, es algo que tenemos que seguir haciendo. Y recuerdo, hace rato me preguntaba, Lee Cornelio, respecto a qué conservamos en la dirección. ¿Qué es lo que divulga? Voy a aclarar porque esto no se va a ir así, licenciado. Pues, ahorita lo que intentamos conservar es la salud. ¿No? Básicamente. Antes que nada. Antes que nada. Pero, pues, no. Espacios como la hemeroteca justamente son el ejemplo de lo que se trata de la conservación y la divulgación, ¿no? Conservar los materiales, resguardarlos, resguardarlos de manera profesional, hacer la conservación. El registro que se hace, la digitalización, nos presumía, en efecto, que ya vamos hasta la década de 1950. Y anualmente se ha ido haciendo la digitalización para poder tener no solo el papel, que, bueno, se conserva, pero requiere altos cuidados, sino ahora la ventaja de también tenerlo en digital, que también, como todo, ¿no? No es garantía, que se descompone el disco duro, que etcétera. El maestro Javier tiene suficientes respaldos para que nunca nos... Que aún no hace como diez copias, entonces... Para que nunca nos vaya a suceder eso. Pero eso es parte de la conservación. Y por el otro lado, la parte de la divulgación, que en este momento es justo lo que estamos sufriendo, poder divulgar todo el material porque no están las visitas, no están abiertos los espacios. Sí, 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 gracias. Ha habido momentos en los que usted ha dicho, híjole, sí estoy rodeado de extraordinaria gente que está trabajando, que tiene amor a esto también, porque yo creo que es importante amar el trabajo, amar la cultura y amar en el espacio que uno está. Porque si nada más venimos por cumplir, pues ya de repente no le agarramos realmente ese amor a esto. Porque estos trabajos yo creo que sí son como de mucho amor para decir, bueno, sí voy a cuidarlo, sí voy a hacer que la gente también sienta ese amor y lo cuide. Sí, digo, sobre todo esta parte de convencer también a los usuarios del cuidado que deben de tener. Pero sí, sin duda, y como bien dices, requiere mucho amor. En materia de cultura siempre es un tema el presupuesto, como en cualquier otra situación. La verdad es que el presupuesto jamás va a alcanzar, siempre será insuficiente. Pero el trabajo dedicado del personal ayuda, sin duda, es pues básico. Yo recuerdo, la verdad es que, por ejemplo, mi entrada a la Secretaría de Cultura hace como 16 años, fue una casualidad en el tema del servicio social, en la universidad. De ahí, literalmente, fue que me fui enamorando. Antes de estar esta última ocasión con la oportunidad que me va a dar la maestra Carla Villacaña, tenía un trabajo en una institución muy noble y maravillosa, que conocí afortunadamente al interior y que cambia mucho tu visión de esa institución, que no menciono y no la menciono solo por una razón, porque desafortunadamente no me pude enamorar de la institución, como me enamoré de mi trabajo en lo que ha sido la materia cultural. Estar en la Secretaría de Cultura, la verdad es que es algo que se disfruta mucho. Pero siempre, esto, conversaciones muy agradables, siempre con personas y personajes muy interesantes, artistas, creadores, pintores, músicos. Y que al final de cuentas, algo en común es el amor al arte y el amor a Oaxaca. Sí, y sobre todo eso, ¿no? El amor a Oaxaca, el amor a nuestra tierra y que eso, su riqueza principal, sin duda, está en la cultura de nuestro Estado. Claro, claro. ¿Y cómo lo han recibido las personas que casi no lo conocen? Y que, bueno, debido a esta situación en que esto llega en plena pandemia, cuando esto ya está cerrado, ¿cómo lo han recibido? ¿En algún momento dicen, híjole, no se puede trabajar? O si han tenido esa disposición de decir, bueno, a pesar de que esto está cerrado, de que no vamos a estar atendiendo al público, pero nosotros vamos a seguir creando, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir aportando para la conservación. Cuando hablamos, quiero entender que te refieres al personal en general. El personal, afortunadamente, siempre ha estado disponible, sobre todo para lo que son dudas y consultas de, pues, lo que se venía haciendo, cómo se venía haciendo. Fue un tema bien complicado porque no es lo mismo sentarte con tu equipo a ver cómo hacíamos esto, vamos a modificar aquí, y creo que esto lo podemos continuar como se hacía. No ha habido la oportunidad de esas reuniones y de esos intercambios, pero afortunadamente siempre ha habido la apertura, una llamada de teléfono, el apoyo, lo hemos contado con ellos, el personal ha estado muy dispuesto. La mejor disposición. A pesar de las circunstancias en las que estamos. Pero, pues, también es el cuidado de ellos y es el cuidado de nosotros, ¿no? Mientras estemos reducidos, el equipo que labora en un espacio, en una oficina, pues, tiene que ser el mínimo. Afortunadamente, la tecnología nos ayuda mucho, el internet, las computadoras, poder intercambiar documentación. Pero sí, sí, la verdad es que ha sido una experiencia que me ha vivido. Vamos a decir que nos tocó una época también favorable en cuanto a la tecnología para este tipo de trabajos. Sí, pues, yo no me imagino, no sé, en las pandemias anteriores, cómo sustituían la presencia, ¿no? Sin duda, la tecnología nos ha esclavizado. Ahora, por ejemplo, tener una reunión de Zoom es como, los veo en 15 minutos, reúnanse y... Oye, estoy en chanclas, no importa, nada más tú tomas de acá. No importa la hora, no importa el momento. Todas estas experiencias que ya habíamos visto en internet, incluso, ¿no? Los abogados sin pantalones, etcétera. Pero, pues, la verdad es que es una circunstancia que, por otro lado, nos facilita. En el tema de la divulgación también ha sido muy importante. Los museos, pues, no, están tendiendo a la digitalización también de su material. También hay recorridos virtuales ya en los museos. Bien interesantes. La Secretaría, a través de la maestra Carla Villacaña, firmó el año pasado un convenio justamente con Google Arts and Culture para poder hacer temas de digitalización, recorridos virtuales en nuestros museos, en la biblioteca, para que podamos empezar a hacer este nuevo ejercicio ante la realidad en la que nos encontramos. Claro. A Jesús, ¿de dónde le nace el amor por el arte, por la cultura, independientemente de que la vida de repente nos vaya poniendo en algunos trabajos? Fíjate que jamás me he declarado ni siquiera conocedor o persona culta. Es simplemente que cuando estás, como te digo, llegué por una casualidad, por el servicio social, y cuando empiezas a escuchar, cuando empiezas a convivir, cuando tu trabajo tiene que ver con un concierto, cuando tu trabajo tiene que ver con estar pendiente de la hemeroteca, cuando tu trabajo tiene que estar una exposición que se inaugura. Vas, al principio, pues yo iba así como, ah, mira, sí, muy agradable, qué bonito como espectador, efectivamente. Pero además escuchas conversaciones, además conoces gente. Entonces, todo eso te va envolviendo, y lo que siempre, eso sí he presumido, es mi amor por Oaxaca. Entonces, Oaxaca y sus raíces siempre es como esta identidad que te genera desde chiquito. ¿Viene de familia? Viene de familia, sí, definitivamente. Siempre me inculcaron el amor por Oaxaca. Y ahora yo con mi hijo, por ejemplo, desde el año, año y medio, solo, la verdad es que solo, caminando por el centro, una calenda y en su momento no hablaba, pero estiraba la manita de, ahí viene la calenda. Y así, muchas circunstancias, le encantan las chapulinas, por ejemplo. Es algo que te nace, es algo que Oaxaca te genera. Tú ves sus edificios, ves su arquitectura, conoces a su gente y la verdad es que es maravilloso. Ahora, el año pasado, precisamente para Google Arts and Culture, nos fuimos a grabar unos videos que yo espero que próximamente los podamos presentar. y nos fuimos a la región de la Mixteca, son sobre cocina tradicional. Entonces, imagínate que tú recorres la región mixteca, platicas con la gente, pero no solo eso, sino que además cocinan. Todos los sabores, todos los olores, todos los ingredientes. ¡Qué envidia! Bueno, pues por supuesto que simplemente crece el amor por tu cultura, por tus tradiciones, por sus raíces. Las lenguas, tuve oportunidad de grabar en Santo Domingo del Estado. No, la verdad es que estoy confundido en este momento. Pero bueno, hablan lengua chontal, no el chocholteco que ya se está perdiendo. Y tú escuchas y tienes una grabación y tienes un video con esa lengua que está al borde de la extensión, pero que además conoces a la persona que está haciendo el esfuerzo para que en las primarias nuevamente se imparta la lengua originaria, la lengua materna. Entonces, es como este doble placer. Es bastante trabajo, ¿no? Porque, bueno, si ya se está perdiendo, es decir, oye, vamos a buscar la manera de conservarla, de preservarla, que al final de cuentas es el trabajo que ustedes realizan. Y es también, digo, somos 570 municipios, bastante cultura. Y a veces en un municipio, pues hay varias... Las variantes del zapoteco, simplemente. Exacto. O sea, tú vas con las variantes del zapoteco y de municipio a municipio ya varió, ya cambió. Algunos se entienden y otros de plan son ininteligibles entre ellos. Entonces se vuelve realmente... ¿Cómo hacerle ahí? Yo creo que justamente en Oaxaca esa es su riqueza, pero también un poco el problema, por llamarlo de alguna manera, para gobernarlo. Yo la verdad es que no me imagino gobernar un estado como Oaxaca, debe ser la cosa más complicada. Tantos municipios, tantas lenguas, tantas distintas manifestaciones artísticas. Vamos, el mole. No es lo mismo el mole que preparan en tu casa, que seguramente el mole que se prepara en mi casa o en la de... Para empezar, tenemos siete moles, ¿no? Y de esos siete moles, de este mole negro, ahí dijo, dice, no es lo mismo prepararlo en el valle que a lo mejor en la sierra, ¿no? Muy mencionados los siete moles y la verdad es que es un tanto injusto. Son como 300, por lo menos, ¿no? De uno hay muchas vertientes, muchos más. No, pues nos olvidamos de... Justo lo que decía de la mixteca, aquí el chileajo, pues que es esta verdura picada. Claro. Con chile y con ajo revuelto, quizás lo comemos en una tostada. Bueno, pues yo fui a probar un chileajo en la mixteca que resulta que no tiene nada que ver. Sí, lleva chile y lleva ajo y es un guisado muy parecido a un mole y en este caso nos lo dieron con costilla de cerdo. Entonces es la carne ahí preparada, frita. Un platillo delicioso, pero que no tiene nada, nada que ver con lo que aquí es el chileajo. Y eso apenas aquí a dos horas. Es un lugar más diferente, ¿no? Así es. Es también parte del... O sea, no nada más decir que el trabajo de ustedes es la preservación de estos espacios, sino todas, todas las manifestaciones de cultura que hay en nuestro estado. Sí, afortunadamente hasta el mezcal, pues. Entonces parte también... Ah, ya me interesó. Es parte de lo que disfruto mucho, ¿no? La cultura de nuestro estado tiene que ver con todo eso. Tiene que ver con las cocinas, tiene que ver con las bebidas, tiene que ver con las lenguas, tiene que ver... Con la ropa. Con los textiles, la ropa que es maravillosa, la ropa de nuestro estado. Tiene que ver con pintura, danza. También tenemos manifestaciones de danza súper interesantes. Y no solo la danza que vemos normalmente de nuestros pueblos y comunidades, la danza originaria, las representaciones que vemos en la gelaguetza. También tenemos grandes grupos de danza moderna, ¿eh? Sí, ha habido situaciones, ¿no? Cuando vienen a presentar la gelaguetza, la gente dice, no, ya lo están bailando diferente. Es córdoba. Y ese es otro de los temas, la cultura es viva, la cultura cambia, la cultura se va transformando. Hay que conservar y hay que preservar y dejar un registro de cómo fue. Pero también tenemos, es como el tema de la arquitectura, ¿no? También tenemos derecho, los arquitectos actuales, a dejar ellos su propio sello, a dejar a lo que estamos hoy. Y en Oaxaca tenemos esa gran ventaja. Nuestra cultura no solo está limitada al pasado y a la tradición, también tenemos una cultura viva y presente, maravillosa, te decía, manifestaciones de danza moderna, manifestaciones incluso, pues, de graffiti, de muy buena calidad. Al final de cuentas, también esa expresión, ¿no? Así es, el arte urbano, que es muy distinto, quizá el término graffiti no sea tan bien aceptado normalmente, porque es como esta rayotea de mi nombre. Sí, o que lo relacionamos con bandas delictivas, no sé. Exactamente. Pero hay unas manifestaciones de arte urbano interesantísimas, se han hecho presentaciones, incluso en el Museo de los Pintores Oaxaqueños, en la Casa de la Cultura recientemente, pues, interesantísimas, de trabajo maravilloso, y hay grupos organizados en diferentes comunidades, incluso del Estado, que es maravilloso el trabajo. Falta que tocaba el tema de la Casa de la Cultura, yo creo que vamos a tener que hacer muchos programas con usted, licenciado, porque hay que explicarle a la gente esta parte que de repente nos cuesta entender y que a lo mejor los arquitectos y los que están en esta área, pues, sí lo entendemos, en que, bueno, es importante dejar un rastro de la historia, pero también ir avanzando, ¿no? Y se dio un tema muy importante cuando se restauró esta parte de la Casa de la Cultura y hubo mucha gente que estaba a favor y gente que estaba en contra, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que en algunos otros programas también estuviera el licenciado, oye, ¿de plan no tener un programa aparte? Si me lo permite mi producción, que yo sé que sí, y que el licenciado también acepte, para que la gente también vaya entendiendo este avance que debemos de tener como Estado siempre, siempre preservando nuestra identidad, nuestra cultura, nuestras raíces, ¿no? Ya entendí por qué hablábamos tanto del amor al arte, ¿no? La productora ya dirá cuánto es el presupuesto para el programa, pero más allá de eso, no, encantado, por supuesto. Muchas gracias por la invitación. Pero sí, por supuesto, digo, también yo creo que podríamos invitar a muchos expertos en diferentes temas. Hay mucho en el tema de cultura que hablar y que platicar, y que siempre pasa esto, ¿no? Ya están aquí viendo el tiempo que llevamos, a ver si ya se extendió demasiado. Y es que las conversaciones en esta materia, la verdad es que siempre se vuelve un tema tan interesante que da para más y para más. Sí, sí, sí. Ya entendí la seña, pero le corto. ¿Así? No, aparte, a ver, aparte de licenciado, aparte de ser un personaje, pues muy culto, con mucha preparación, muy amable, también es muy simpático. Nosotros nos, yo en particular, le he pasado muy bien en este programa. Qué bueno que ahora estuvo usted, licenciado, porque el programa pasado no pude yo ni reírme, porque me mandaban a callar. Sí, de plan, no, bueno. Platicaremos con... No, que aquí no se hace ruido, que saquen. Platicaremos con el maestro Betanzo, o fue la productora, no sé quién haya sido, pero bueno, siempre la verdad es que en esta clase de charlas siempre tiene que ser un tema muy ameno. Claro. Creo que eso ha sido uno de los errores justamente en la divulgación cultural, ¿no? Exacto. Vamos a hablar de música, y entonces, solo los violines, y muy serios, y pues no, más bien yo creo que lo que hace falta son programas en los que precisamente podamos llegar a todas las personas y que todos podamos entenderlo, no de manera que nos hablen y de repente te quedas, no, pues padrísima la cultura de quien lo presenta, pero no le entendí nada de lo que me dijo o me quería decir. Y fíjense que nosotros, bueno, hacer Radio Superación Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía, eso buscamos, llegar a toda la ciudadanía y que los grupos vulnerables, bueno, se interesen también y de repente no hacerles aburridos a estos temas. Así es. Entonces, pues muy muy agradecida al licenciado, vamos a seguir, vamos a un corte y regresamos. Aír Congres, Dallas, Texas dos mil veintiuno. Estamos listos. Primer Congreso Mundial de Radio Sonday. Tienes que estar a ir. Tienes que estar a ir. Organiza, Alianza Internacional de Radio. Ser a ir. Es mundial. Amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso después de este corte y la verdad, nosotros la hemos pasado muy bien. Ha sido un tema, bueno, un programa bastante importante, interesante y sobre todo, muy divertido también, licenciado. Indiscutiblemente, mi directora Montserrat, este es el segundo programa que hacemos de esta serie de la historia escrita. Y hoy verdaderamente ha sido muy placentero el llevar a cabo este segundo programa, sobre todo con la presencia, les decía yo, en un inicio de personalidades como nuestro querido y gran amigo Jesús. Jesús, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y precisamente con la gente que hace este trabajo, que hace vivir un lugar como este, como es la hemeroteca. Precisamente, un agradecimiento a Mercedes, muchas gracias Mercedes por haber estado con nosotros, Rolando. Gracias. Y sobre todo, a nuestro querido amigo Javier. Javier, muchísimas gracias. Aquí continuamos y pues, vengan nuevamente nuestro agradecimiento de parte de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, de Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y pues, de nuestros enlaces que tenemos en México, en la Ciudad de México y en otros países, porque este programa ha llamado mucho la atención y vamos a seguir con ustedes en esta serie, vamos a enseñarles otras áreas de la hemeroteca, en fin, vamos a seguir platicando y por supuesto, lamentamos mucho que ustedes no puedan estar con nosotros porque después de estas pláticas, no sabe usted el agasajo que nos damos con una convivencia, ¿no? Ahí con el licenciado Jesús, con Javier, pero ya los invitaremos posteriormente, o no arquitecto. Ya haremos un detrás de la historia escrita, ¿no? Licenciado, unas palabras para desperdiciar del público. No, pues muchas gracias, muchos éxitos, que siga teniendo mucha audiencia este programa, que sigan visitando espacios como la hemeroteca, el maestro Betanzo la verdad es que lidera este espacio de una manera maravillosa, sean siempre bienvenidos y estamos a sus órdenes, del convivio, qué bueno que me dicen para quedarme un rato más y que su producción tiene tanto presupuesto. Indiscutiblemente. Fue precisamente idea de la productora de que terminando nuestro programa, pues vamos a realizar otro programa, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Javier, se me ocurre una idea, espero que hoy, abusando de la presencia del licenciado Jesús, también se nos autorice. Yo quiero comprometer públicamente a mi estimada y respetable secretaria Carla Villacaña para que nos acompañe si es posible en el siguiente programa, en el tercer programa que vamos a hacer de la historia escrita, porque es muy interesante también conocer su punto de vista y lo que ella está realizando en el trabajo en este importante espacio de la cultura. Licenciado Jesús, yo le solicito que sea usted, ahora sí que, como decimos coloquialmente, el que lleva el recado. El que lleva el recado. Se oye feo por eso el corre, ve y dile, para ver que si nos hace el favor de acompañarnos. Y aparte, Javier, también abusando, quedó muy interesado el público en precisamente lo que vio nada más esas dos paginitas del tomo de 1965. Ojalá que en el siguiente programa les podamos mostrar, empezar a mostrar esos tomos con esa historia, con esa historia, indiscutiblemente. Y bueno, ya tú dirás qué les podemos mostrar. Yo me comprometo en el siguiente programa a mostrarles El Hijo del Aguisote y ahí platicamos referente a esa edición. Yo lo platicamos, no más que sí vamos a estar en traque de carácter, que sería la bata, cubrebocas, careta y todo lo demás. Entonces vamos a perder un poquito el glamour, pero con el comprometo a mostrarles ese tomo para que lo estemos digiriendo, comiendo y viendo cómo se hizo. Ahí ya tienen ustedes el siguiente programa, va a estar verdaderamente interesante, verdaderamente interesante y como dice Javier, pues por supuesto vamos a tener que cumplir con todos los protocolos, como si estuviéramos en un hospital, ¿verdad Jesús? Entonces tenemos que tener guantes, la vestimenta adecuada, pero no sabe usted, allí está la historia escrita. Y bueno, nos retiramos, no sin antes de que nos vayamos con los mensajes de despedida y empezamos contigo Javier, nos seguimos con Rolando, luego Mercedes, nuestro licenciado Jesús. Pues muchísimas gracias por este segundo programa, esperamos que haya más y que el público nos tenga paciencia, tarde o que temprano volveremos a abrir, como comentó el licenciado Jesús, estamos buscando las herramientas para poder empezar a dar un mejor servicio, pero cuidándonos y tener las precauciones debidas. Rolando, tu mensaje por favor. Pues primeramente damos las gracias por darnos la oportunidad de participar en este programa y esperamos muy pronto podamos abrir las puertas para el público en general, perdón, y poder así laborar y tener esas experiencias, continuar con ellas, sobre todo. Pues muchas gracias igual por tenernos en cuenta y aguanten nosotros otro poquito nada más, sigámonos cuidando para que regresemos pronto abrir nuestro fin de hemeroteca. Mándanos saludos a tus usuarios que siempre vienen. Ay, sí, muchos saludos a todos mis usuarios y aquí ya estamos listos, solo cuídense mucho para que esto pase rápido y ya podamos empezar a trabajar. Y los volvamos a ver acá. Pues yo quedo con el compromiso de llevarle el mensaje a la secretaria, no sé su agenda cómo vaya a estar si prometer para el próximo programa, pero pronto tenerla con ustedes. Muchas gracias por la invitación, seguramente le dará mucho gusto participar y estar nuevamente por aquí en la hemeroteca. Gracias a todos, por favor cuídense mucho y pues bueno, nos vemos pronto. Claro, pues agradecerle a nuestros corresponsales en Argentina, Juan Pablo Peralta, en Mar de Plata, Daniel Olivio, en Azerbaiyán, a Mayr y en Honduras, a Celeste. Muchísimas gracias por la retransmisión de este programa y también saludos a los países en donde nos ven, Colombia, Puerto Rico, Venezuela, Málaga, España, Brasil, Bolivia, Ecuador, Honduras, Chicago y Nueva York. Muchísimas gracias. Los invito a que descarguen nuestra aplicación en www.smc.tv para que nos traigan ahí todo el tiempo en su celular y no se pierdan ninguno de estos programas. Recuerden que también nos encuentran en Spreaker, en Spotify, nuestro canal de YouTube y por supuesto nuestra página de Face, de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Muchísimas gracias al licenciado Cornelio Merlín Cruz por la oportunidad de participar en este programa. Al contrario, arquitecta Montserrat, es un verdadero honor y un placer tenerla siempre con nosotros. A todos ustedes, gracias. Nos seguimos escuchando, nos seguimos viendo en La Historia Escrita. Hasta la próxima. Hotel Mexicana Huatulco, comodidad y excelente servicio. Dieciocho cómodas habitaciones, juniors, suites con aire acondicionado, televisión por cable, internet, wifi, frigo bar, antecomedor, restaurante, alberca y estacionamiento. Además, caja de seguridad. Visita nuestra página, www.hotelmexicanahuatulco.com.mx Reserva al 01958-105-1569 o 01800-685-9191 Hotel Mexicana Huatulco. Hotel Mexicana Huatulco. Nuestro compromiso es atenderte como te mereces. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó Hotel Mexicana Huatulco.com. Hotel Mexicana Huatulco.com.mx Hotel Mexicana Huatulco.com.mx Hotel Mexicana Huatulco.com.mx